A la parrilla sabe mejor. Las fiestas más navideñas en Madrid 2 La Baguada, de calle. ¿Por qué, Merck, por qué? La vida es injusta. Pero porque le he tenido que pasar a él, a nuestro mejor amigo, en nuestro mejor momento. ¿Te das cuenta de que ya no volveremos a oír sus risas en las fiestas? A todos nos llega la hora, Merck. Calla, Karls. No digas eso. Pero, Merck, ¿qué haces? Karls, este es el mejor homenaje que podíamos darle. Por ti, amigo. Mar de la tranquilidad. Mar de la serenidad. Mar de las emociones. Hay otros mares donde refrescarte que aún no conoces. Agua de luna. Otros mares donde refrescarte. Si ir de compras te gusta con locura. Si te apasiona el románico más puro. Si quieres sacártelo todo de la cabeza y relajarte en aguas termales. Si eres un sibarita de la buena mesa. Y si además te gusta el esquí. Disfruta. Tu país es Andorra. Andorra. El país de los Pirineos. En los países más pobres del sur hay mucha gente dispuesta a trabajar duro por su futuro. Lo que necesitan es que les des la primera semilla. Para que miles de familias del tercer mundo puedan cultivar sus propios alimentos, colabora con Intermón. Tu donativo será la mejor semilla. Hazlo efectivo en cualquiera de estas entidades. Gracias. Los secretos hará revelado. Frescor en la luz. Calor en las sombras. Los sueños de miles de vidas. Roma y Roma Uomo Parfum. Para ella y para él, un soplo de eternidad. Di Laura Biagioti Parfum. Por siempre jamás. La película que nos devuelve la belleza y la magia de la Cenicienta. En esta historia descubrirás un secreto. El Hada Madrina no hizo esto completamente sola. En realidad, tuve que echarle una mano con más facta. El maquillaje de los maquilladores. Nos quitan nuestras camisas, nuestras maquinillas. Y ahora llegan y nos quitan hasta la colonia. Pero aquí tengo algo que es solo para hombres. White Water de All Spice. ¿Es fresco? No, más fresco todavía. Eso es. Compartir está bien. Pero que la colonia, al menos, sea cosa nuestra. Brown piensa en tu afeitado para que tú pienses en lo que quieras. Brown Smart Thinking. Y ahora piensa en este impresionante BMW. Consíguelo con Brown Flex Integral. Más rápido. Más cómodo. Más lejos. Más cerca. Más líneas. Más kilómetros. Más estaciones. Más metro. Más. Ahora prolongamos la línea 9 y muy pronto la 4. Dos inauguraciones más del gran proyecto de la Comunidad de Madrid. Más de la Comunidad de la Comunidad de la Comunidad de Madrid. Más en la Comunidad de Madrid. Más tendrás a la la Comunidad de Madrid. Motorola. Tus alas. Um, dos, tres. Nosotros ponemos los últimos chistes ¿Cuál es la parte más fija del cuerpo? ¿La andela? Los vídeos más graciosos Las mejores bromas La gente con buen humor ¿A que no sabéis cómo se comen el jamón en Japón? ¡Ataquito! Tú pones la risa ¡Hola mamá, soy yo! Así me gusta Carlos Lozano presenta Hola mamá, soy yo El lunes a las 9 y media de la noche Aquí, en Telemadrid Telemadrid y Warner te invitan a Hollywood Puedes ganar un viaje de 7 días para dos personas a Los Ángeles Con visita a los estudios de la Warner Para participar, solo tienes que contestar a esta pregunta ¿Cuántas entregas de Arma Letal se han estrenado? Llama al 906-33-3033 Y mucha suerte Tú puedes viajar a Hollywood Noche buena? Noche perfecta Al menos con Hagen-Dazs Securitas Direct vigila su casa por 90 pesetas día Vigilamos los 366 días del año Securitas Direct 902-366-366 Vigilamos los 366 días del año Securitas Direct 902-366-366 Llevabas mucho tiempo esperando el nuevo disco de Ella Baila Sola Ella Baila Sola Primer día de colegio en Villarriba Y con tantos niños juntos Empieza la preocupación de los padres por el cuidado de sus hijos Al preparar la comida es fundamental la higiene Porque las bacterias se reproducen en los alimentos En el colegio de Villarriba confían en Faire y Antibacterias Diseñado para evitar que las bacterias como la salmonella Crezcan en su esponja y se esparzan Y como es Faire y acaba fácilmente con la grasa Los niños están tan cuidados como en casa Por eso las mamás de Villarriba están más tranquilas Faire y Antibacterias El milagro antigrasa eficaz contra las bacterias Probado por Institut Pasteur Tú puedes mejorar tu futuro Mi tarot te ayuda Consúltame en el 906-343-906 Y te ayudaré a ser más feliz ¿Le gustaría dejar de fumar? ¿Está dispuesto a conseguirlo? Ahora es el momento Con nuestro sistema exclusivo puede dejar de fumar Controlando la ansiedad y el mal humor Además, dispone de apoyo dietético para dejar el cigarrillo sin engordar Miles de personas ya han comprobado la eficacia de nuestro método Ah, y no tema por las recaídas Tiene garantía durante un año Por fin lo logre He dejado de fumar Lo hice con los hijos No lo dudo Llame ahora e infórmese sin compromiso Si lleva tiempo pensando en dejar de fumar Ahora es el momento Marque el 91-554-2500 Y olvídese del cigarrillo para siempre Mira, no te lo pienses y llama Al llegar la noche Los síntomas del resfriado son todavía más molestos Un Frenadol Hot Lemon calentito antes de acostarte Te ayuda a descansar tranquilo Y a despertarte mejor ¿Un paseito? Frenadol Hot Lemon Este anuncio es de un medicamento Lea detenidamente las instrucciones de uso En caso de duda consulte con su farmacéutico Institut Pasteur Con ocho premios Nobel Que abalan su prestigio científico Ha probado la fórmula de Fairey Antibacterias Para su tranquilidad Securitas Direct vigila su casa por 90 pesetas día Vigilamos los 366 días del año Securitas Direct 902-366-366 Vigilamos los 366 días del año Securitas Direct 902-366-366 Tú puedes mejorar tu futuro Mi tarot te ayuda Consultame en el 906-343-906 Y te ayudaré a ser más feliz Telemadrid y Warner te invitan a Hollywood Puedes ganar un viaje de 7 días para 2 personas a Los Ángeles Con visita a los estudios de la Warner Para participar solo tienes que contestar a esta pregunta ¿Cuántas entregas de Arma Letal se han estrenado? Llama al 906-33-3033 Y mucha suerte Tú puedes viajar a Hollywood ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! Gracias por ver el video.